Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Ya comprendí que el mundo está lleno De fantasía y de mucho engaño Miro hacia la izquierda y miro a la derecha Todo lo que me rodea no vale la pena Ahora conocí a alguien diferente Cambio mi vida y transformo mi mente Ya nada es igual, todo es diferente Ahora vengo con Jesús, sigo tirando pa'l frente Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Ya por fin encontré lo que andaba buscando Ya por fin encontré lo que cura mi llanto Cuando el sol veo en mi ventana Una sonrisa tengo en mi cara Ya lo malo al fin ha pasado Sigo pa' encima y no vuelvo al pasado Porque ya conocí a alguien diferente Cambio mi vida y transformo mi mente Ya nada es igual, todo es diferente Ahora ando con Jesús, sigo tirando pa'l frente You know what I'm saying Positivo con Jesucristo Y yo digo Sigo pa'lante That's right Nunca pa' atrás Porque yo soy positivo You know what I mean Ya por fin encontré lo que tanto había buscado Ya por fin encontré Y mis penas se han llevado Ya por fin encontré Lo pasado ya ha pasado Ya por fin encontré Nueva vida he comenzado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!